Con el inicio de temporada de lluvias, hubo un incremento considerable de accidentes automovilísticos en las principales vialidades de la capital, la zona conurbada de Guadalupe, Zacatecas y Tránsito Pesado. La Coordinación Estatal de Protección Civil registró un accidente de tránsito tipo volcadura de un vehículo compacto color rojo, con placas de circulación del Estado de Jalisco. Los hechos tuvieron lugar sobre la carretera federal 45, a la altura del Tecnológico Regional de Zacatecas. El mismo día, los elementos de protección civil atendieron un accidente de tránsito tipo salida de camión y volcadura. El vehículo afectado fue una camioneta, conducida por una mujer de 35 años, la cual fue atendida en el lugar. Los hechos tuvieron lugar sobre la vialidad García Salinas a la altura de Walmart. También atendieron un accidente en el que participó un camión de paquetería, una camioneta Chevrolet, un vehículo compacto y un tráiler quinta rueda. Los hechos tuvieron lugar sobre el libramiento Tránsito Pesado en el kilómetro 7500 con dirección a Guadalupe. A su vez, se registró un múltiple en el que se ven involucrados siete vehículos en el libramiento Tránsito Pesado a la altura de la central camionera.